La última función de John May, mañana de 24 de noviembre a las 21 horas, última función de John May. Bienvenidos. La última función de John May, mañana de 24 de noviembre a las 21 horas, última función de John May, mañana de 24 de noviembre a las 21 horas, última función de John May. Y mañana de 24 de noviembre a las 21 horas, última función de John May. Y mañana de 24 de noviembre a las 22 horas, última función de John May. ...y rotó el planeta azul. De aquel mundo culto de rocas primitivas, abriéndose paso entre sombras incendiadas, arrancando los lados de los gritos de nadie, huyendo de los altos desordenes de amado. Con el cuchillo de la luz de sus dientes, así, sonriente y límpida, brotó el agua. Lleva la desfudez corriendo su joven, su vida deseclara la virtud, que a lo mejor desamara sus pies brillantes, y en el primer de manos, la cara más azul. El agua, con el alabado asesino, dejaba a sus adiós nuevas tierras de un hilo. Lleva un humor de una escultura que catapó en las manos aéreos de ellos. Agua de las primeras aguas, tan remota, que a la recolgada tiemblan los lechos, cuando la mano de la orilla frota la soledad de los antiguos lechos. El agua crece, guiada, y participa. Sala con el toque de amado, tiene un poco que la tormenta perfectiza. El agua tiene espacio en el futuro. Trabajo, con el agua, con el agua, con el agua, con el agua, con el agua. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.